Pani a 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 Y el famoso SIKI RIKI PAH SIKI RIKI PAH SIKI RIKI PAH Dicen que yo se no fue la Rivo y se SIKI RIKI PAH SIKI RIKI PAH SIKI RIKI PAH Que son los activos de ver AHORA Pania Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y al caballo Sé que le quita, sé que le quita Pania 97 Esa noche, vuelvo con su caso, a terceros sonidos, y siempre con la paria, dice Chuponcito, la querido de la noche, la hermosa Eli, la chica del momento, para Benito Milón Para César, y los dos de Tirianga, para comer querido toque y hueva Paloma El Maldito, para ten kilometers, que se darán deshabor Jusliista, y las millas de cristales, y el chico de Puebla Paloma El Maldito, para el primero marido quiero maisitos, el guapo por poco, y todos los que pasaron Y soy, para el niño que lo olvido, Mario y Muñoz, para primo y chico que será mozón José, los de noche no pensaba, para niños a mi noces Y el Mickey, Ramírez Oswald, y el famoso Paña, 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 paña Sigue reggaetá, sigue reggaetá, sigue reggaetá Y que venga, que venga la chica del barrio Besos, 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 besos ¡Salao! ¡Aquí a la mañana, 37! ¡Aquí a la chica del barrio! ¡Y qué coge! ¡Allá en el cielo! ¡Se ve con la paña, tú lo puse a ver! Sonideros chicanos, te ven Mis hermanos que ven Para el niño que lo olvido ¡Ahora! ¡Ese manía! Y con Mario Charly El famoso civil Porque dice tú que mereces Y we're Los chicos, besos ¡Siempre! Paña, 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 paña Y el famoso Sigue reggaetá, sigue reggaetá Besos, besos ¿No te gusta? ¡Ahora! Organización Los borros crazy Para el seco de la chica La famosa Romera, solidera Zapatos San Pacino, Luis y uno y dos Y todos los que pasaron Publicidades campeanas Y me trato con gelos Para la vuelta Para la vuelta que vendrán Para el gozo Y a barrio impresionante ¡Aña! Esta noche La palestra y chico Tendré sonido Borros, batasma Ya estamos contigo Para el escuchar Sanito Cholón Chayani, chali Y un jode Para el cuadro José, la llave Santiago, acá atrás Siempre Que se vea bonito Sabe Sabecito Paña, 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 paña Solita la chica del barrio Seguiriquipa, seguiriquipa Mira pon atención Seguiriquipa, 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 seguiriquipa Y siempre con la manía La famosa hermosa Nadia Allá en el cielo, para ángel, lecho y patria Capuchino, para el 907, desde el clave de pesquita Llegamos en la noche, apoyando a machitos rojas Todos los intentos de su voz Suavecito, chonito, chinaca, ruedas, pariente Las bebidas, para el monstruo, el capo Ahora Para Marisela, espinosas, para César Aronso, sonido de Silvia Lestina Desde el Bronx, para Polinía, famoso Amargito Rojas, el famoso pollo Sonidos activos Sonidos activos de ver Sonidos activos de ver Sonidos activos de ver La famosa romera sonridera San Martín de Melucar Sonido Fania noventa y siete A continuación, miren, la amiga Pañetona nos pidió la cumbia terremoto Vamos a cumplansearlo porque, bueno, pues a estas horas